Por ello, tengo el gusto de compartir esta conversación con la químico-fármaco-bióloga Monserrat Moreno García. Ella es jefa del Banco de Sangre del Hospital Florencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué gusto estar con usted. Monserrat, pues cuéntenos. De entrada, creo que hay que empezar a desmitificar qué significa esto de donar sangre, porque muchas veces hay mitos sobre quiénes pueden donar, en qué condiciones pueden donar, qué pasa después de donar sangre. Quisiéramos que nos explicara un poco sobre esto. Ok, mire, pues para empezar, como usted lo dijo, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Esto se hace para, pues, dar o generar un detalle o dar gracias a los donadores que lo hacen de manera voluntaria, sin ser renumerados, sin necesidad de tener algún paciente por el cual, pues, generar un acto de amor, que es para salvar vidas. Esto se hace, pues, con la finalidad de tratar de generar conciencia y motivar a la población a donar, ya que muchos centros hospitalarios o que se dedican a la recolección de este tejido muy importante, pues siempre caemos en un desabasto y no podemos brindar ese apoyo que la gente necesite en un caso de emergencia, en una contingencia y demás. Perfecto. Bueno, le preguntaba, ¿qué es lo que pasa con alguien que quiere donar sangre? A estas personas que justo para eso es esta conmemoración, para agradecerles. Quienes nos están escuchando y tal vez tienen la inquietud de hacerlo, ¿en qué condiciones deberían estar para poder ser donantes de sangre? Pues, mire, como tal, no se les pide ningún requisito, bueno, sí, requisitos en general. Ellos pueden presentarse o cualquier persona puede presentarse a cualquier banco de sangre del lugar más cercano a su domicilio, comentando que son candidatos de manera altruista. Como condición general, se les pide portar una identificación oficial vigente, generar o contar con buena salud, un ayuno mínimo de seis horas, no mayor a doce, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupunturas en un tiempo menor a un año. Como usted lo decía, hay muchos mitos de la donación, pero en realidad uno de ellos es que no pueden donar si ya tienen tatuajes, ¿no? Y si se puede donar, solamente se les da como un tiempo o periodo de espera de un año, como lo es la acupuntura, como lo son las perforaciones. Entonces, posterior a ese tiempo, toda persona que tiene tatuajes con mayor a un año puede donar sin ningún problema. La otra que comentábamos es que hay gente que cree muchas cosas falsas sobre la donación de sangre y la primera, por ejemplo, es que si yo dono sangre, voy a subir de peso. Esto no es cierto. ¿Y qué otras cosas tampoco son ciertas para que quienes nos escuchan se animen a hacerlo? Sí, efectivamente. Son muchísimos mitos, por lo cual de eso la población se agarra o es la falta de conocimiento que ellos tienen para decir, no, no voy a donar porque es muy malo, como usted lo dice, voy a subir de peso, pero no, es totalmente falso. En realidad, la donación de sangre tiene muchos beneficios. Un flujo sanguíneo mejor en un donante, ayuda a depurar triglicéridos del cuerpo, reduce el riesgo de padecer infartos, accidentes cardiovasculares, estimula la producción de nuevas células. La verdad es que son muchísimos los beneficios que tiene una persona cuando genera una donación. Y vaya, pues el beneficio más grande es que salvamos vidas. Tenemos la posibilidad de poder salvar vidas, de poder apoyar a alguien que está en un estado de emergencia. Hay muchísimos mitos, pero sería mejor hablar como de los beneficios. Yo creo que motivaría más a la población, pues, a tener esa conciencia de donar y de hacerlo regularmente, que, bueno, volviendo al día, el 14 de junio, pues, es para eso, para motivar a que la donación sea, pues, regular, que sea constante y, pues, darse el gusto de conocer un proceso muy interesante, la verdad, que muy importante para el paciente que lo necesita. Y, pues, bueno, hacerles la invitación. Todo el año se puede donar, no solamente hoy en este día. Este día es para conmemorar a los donadores que se ofrecen de manera voluntaria. Pero todo el año puedes asistir a un banco de sangre, a cualquiera, comentar, vengo a donar, de manera altruista. Y, bueno, se les dará atención. Ningún banco rechaza a donadores si no lo necesita, digámoslo así. Perfecto. Química, farmacobióloga, Monserrat Moreno García, jefa del Banco de Sangre del Hospital Florencia. Le agradecemos infinitamente esta conversación y esperamos que más de uno se anime a ser parte de esta donación altruista de sangre que mucha falta hace. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por tomarse el tiempo de difundir esta información importante. Y, bueno, pues igual volverles a hacer la invitación todo el año. Pueden donar, pueden asistir a cualquier banco de sangre los 365 días del año. Pues los servicios están abiertos para quien guste. Muchísimas gracias. Ahí queda la invitación sobre la mesa y nosotros le mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.